Profeco informa a los consumidores del llamado a revisión de la empresa Volkswagen respecto a sus vehículos modelo 2013, clásico Jetta A4, debido al siguiente problema. Podrían presentar una incompatibilidad entre el equipamiento del auto y la unidad de control de la airbag instalada como refacción, provocando que la función técnica de los cinturones de seguridad no se active de manera adecuada. Volkswagen informó a esta Procuraduría que la revisión de los vehículos que se comercializaron en nuestro país inició el pasado 14 de marzo y solo 130 unidades presentan dicho problema. El servicio que requieren las unidades no tendrá costo alguno para los propietarios de dichos automóviles. Los usuarios que requieran asistencia podrán ponerse en contacto por cualquiera de los siguientes medios. Profeco se mantiene al tanto del cumplimiento de este llamado a revisión, atiende las quejas de los consumidores y les brinda asesoría. Conoce otras alertas en www.profeco.gov.mx o en www.alertas.gov.mx